Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAD con ciencia. A través de Radio UJAD. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAD con ciencia. Estamos muy contentos de que estén aquí en Radio UJAD, 107.3 FM Voz Universitaria. Y también aprovechamos a saludar a quienes nos escuchan en internet en radio.ujad.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040. XHUJAD. Bienvenidos en este miércoles del conocimiento científico porque este es un programa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta ocasión, en este programa, agradecemos enormemente a la División Académica de Ciencias Biológicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo y realizar este programa a como debe ser. Además, auditorio, los invitamos a que sean parte de nuestra comunidad científica y compartan sus comentarios, preguntas y demás cosas que quieran saber sobre ciencia en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAD. Asimismo, en YouTube pueden buscar UJAD con Ciencia y escucharán el podcast de este programa y también estamos en Spotify para que estén enterados en cualquier momento del conocimiento científico generado por los investigadores de nuestra alma mater. Antes de presentarles a nuestro invitado de lujo de esta ocasión, vamos a escuchar la siguiente información. Efemérides Científicas El 7 de diciembre es el Día de la Aviación Civil Internacional. Su conmemoración busca ayudar a generar y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional para el desarrollo social y económico de los estados. Este mismo día, pero de 1912, falleció George Darwin, matemático británico e hijo de Charles Darwin, el cual comprobó la distancia que existe en la Tierra y la Luna y que ésta se mueve 16 centímetros por año. Hizo estudios sobre la fuente de energía del Sol, la forma esférica de fluidos en rotación, el problema restringido de tres cuerpos y el origen de la Luna. El 8 de diciembre de 1980, se declara como Parque Nacional al Cañón del Sumidero en Chiapas, con una extensión de 21.789 hectáreas, siendo este nominado a las nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo en representación de México. El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. La ONU determina este día para la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano. Ese mismo día y desde 1901, se celebra la tradicional ceremonia de entrega de los premios Nobel en Estocolmo, Suecia. Se anuncian con anticipación, pero se otorgan anualmente este día por el aniversario luctuoso de Alfred Nobel. Las áreas son física, química, medicina, paz, literatura y economía. El 11 de diciembre es el Día Internacional de las Montañas. Las montañas albergan el 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la diversidad biológica del mundo. Sin embargo, se encuentran fuertemente amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación. Y ese mismo día, pero de 1843, nació Robert Koch. Descubrió el vacilo de la tuberculosis y el agente del carbuncio, ántrax, ideando técnicas de tinción para su estudio microscópico. Publicó sus descubrimientos acerca del ántrax en 1876 y fue premiado con un trabajo en la Oficina Imperial de Sanidad en Berlín en 1880. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAD. Muchísimas gracias, auditorio, por continuar con nosotros. Estamos en UJAD Conciencia y les comparto que precisamente hace un año estábamos desarrollando el proyecto en conjunto con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Además del apoyo recibido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este proyecto que ustedes han escuchado y han visto en redes se llama La Liga de la Salud. Y vamos a retomarlo, vamos a escuchar unos fragmentos que seguro si estamos les van a gustar. Y sobre todo para recordar este esfuerzo en conjunto para incentivar y agradecer a aquella primera línea de la salud que estuvo apoyándonos y sigue apoyándonos en esta batalla contra la COVID-19. La Liga de la Salud Todos los días la humanidad libra grandes batallas para sobrevivir y preservar la salud. Los virus y bacterias son parte de estos seres microscópicos que provocan enfermedades que al producir muchos contagios en varios países y continentes se convierten en pandemias, generando gran caos y miedo. En 2009 enfrentamos una de las pandemias más grandes de la era actual, la influenza H1N1 que se extendió por todos los rincones del planeta causando miles de contagios y muertes en todo el mundo. Hoy nos enfrentamos a una nueva amenaza, un villano sin precedentes, su nombre SARS-CoV-2 o coronavirus, también conocido como COVID-19, que se transmite fácilmente. Un estornudo, un saludo de mano, un beso o un abrazo son formas en que una persona enferma puede contagiar a quienes están a su alrededor. Controlar la propagación del virus es tarea de todos. Pero no estamos solos en esta batalla. Hay un grupo de superhéroes preparados y comprometidos con la humanidad. Su dedicación, habilidades y conocimientos nos acompañarán para vencer a este enemigo. Ellos integran la Liga de la Salud. No usan capas, pero sí cubrebocas, guantes y batas. No tienen pistola de rayos láser, pero saben cómo enfrentar al coronavirus. Investigan, estudian y experimentan. Se desplazan por el mismo pasillo cuantas veces sean necesarias para salvar a los pacientes, para ayudar y llevar esperanza. La Liga de la Salud está luchando contra el coronavirus. Tal vez tú ya los conoces o los has visto en algún lugar. Nuestros héroes necesitan de nuestra voluntad y apoyo para salir adelante. Esto apenas comienza. La Liga de la Salud Gobierno del Estado de Tabasco Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco UTAP Corat Proyecto apoyado por el Conacyt La Liga de la Salud Muchísimas gracias, público, por estar con nosotros en Sintonía de Radio Hat. Soy Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestro invitado, que les decía que es un profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas y nos llena de muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Miguel Ángel Palomeque de la Cruz, que es profesor investigador de la Dacbio. Doctor, qué gusto y qué placer tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Agradezco la invitación en este programa de radio, en donde pues daremos una charla de lo que se está haciendo en materia de investigación con financiamiento externo. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Les platico un poco de la trayectoria que es muy amplia del doctor Palomeque, quien es licenciado en Biología, maestro en Ciencias Ambientales y doctor en Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas Tropicales por nuestra Casa de Estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es profesor investigador de carrera asociado B tiempo completo en la Dacbio. También ha sido profesor en otros centros educativos de nivel medio superior y en escuelas de nivel superior en el sector privado. El doctor Miguel Ángel ha realizado diversas estancias de investigación en el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, recibiendo capacitaciones con el módulo Lands Change Modeler, entre otros. En los últimos cinco años ha publicado 14 artículos en revistas científicas. Uno de los más recientes es Etnobotánica de la Reserva de la Biosfera, Pantanos de Centla, Cuencas, Grijalva, Usumacinta. El doctor Palomeque tiene participación en el libro México, Fragmentos Socioterritoriales, Entramado de Problemáticas y Ópticas Diversas, con su capítulo Crecimiento Urbano Histórico de Villahermosa y Modificaciones Ambientales en la Cuenca Baja del Río Grijalva, México. También ha sido responsable y ha colaborado en proyectos de investigación, tales como el proceso de expansión urbana y los efectos ambientales en los ecosistemas terrestres y acuáticos, esto en 2012 a 2016. Patrones ecogeohídricos en los humedales de la Cuenca Baja del Río Grijalva, del 2018 a 2020. Plataforma digital para la contratación de servicios de conexión a internet con un modelo de negocio de economía compartida de 2018 a 2021. Modelo integral de restauración y conservación de servicios ecosistémicos para la Cuenca Baja del Río Usumacinta, de 2020 a 2021, que precisamente de este proyecto vamos a platicar. Así mismo, el Dr. Miguel ha recibido diversas distinciones y reconocimientos, tales como Premio Estatal de Ecología en 2002, segundo lugar nacional, concurso nacional de tesis por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, esto en 2005, ser miembro del Padrón de Investigadores por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, ser miembro del Sistema Estatal de Investigadores del CECITED, también es parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP y pues nos llena de muchísimo gusto que nos pueda acompañar, doctor, porque como les decía anteriormente, vamos a platicar de este proyecto, Modelo Integral de Restauración y Conservación de Servicios Ecosistémicos para la Cuenca Baja del Río Usumacinta. Y bueno, vamos a platicar de este proyecto, Modelo para la Conservación del Río Usumacinta. Doctor y auditorio, vamos a escuchar una pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos con más. Las cuencas hidrológicas son espacios territoriales que permiten el desemboque de ríos y arroyos. Estos espacios delimitados brindan varios servicios ecosistémicos como la provisión de agua, la infiltración del agua en el suelo, la regulación de regímenes de caudales requeridos para mantener el hábitat de especies acuáticas, la regulación de la calidad y cantidad de agua, la minimización de los efectos de inundaciones y sequías, entre otros. La Cuenca del Río Usumacinta es una de las más caudalosas de México. Sin embargo, la deforestación está alterando el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y los procesos ecohidrológicos que regulan los procesos de inundación río abajo. Esto afecta el tejido social y económico en localidades de Balancán, Tenonsique, Emiliano Zapata, Jonuta y Centla. Los más afectados son las localidades pobres y cercanas a las orillas del río Usumacinta. De esta forma, afrontamos un problema nacional que contribuye al cambio climático y a la pérdida de la biodiversidad de México. También afecta al bien común y a la justicia hídrico-ambiental. Por lo tanto, el objetivo de incidencia es contribuir en el desarrollo de toma de decisiones entre diferentes actores sociales, así como implementar intervenciones de desarrollo para la restauración de la selva alta perinifolia y otros tipos de vegetación que mejorarán el servicio ecosistémico de control de inundaciones en la cuenca baja del río Usumacinta. A su vez, el objetivo de investigación es realizar un modelo integral de restauración y conservación de servicios ecosistémicos para contribuir en el desarrollo de formas viables para revertir la injusticia hídrico-ambiental relacionada con las inundaciones que proteja a las comunidades humanas y no humanas frente a los desastres climáticos. Doctor, es muy interesante este título y ya que tenemos muchísima conexión de que sabemos que en Tabasco hay muchísima agua, pero pues platíquenos, ¿no? ¿De dónde surge el interés por desarrollar este proyecto? ¿De dónde nace? Adelante. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, quiero hacer mención de dónde surge el interés de raíz de este título, de este proyecto. Surge a partir de, como anécdota principalmente, de talleres que en 2019 la universidad, a través de la dirección de investigación, dio para profesores e investigadores que por primera vez iban a presentar un proyecto de investigación y someterlos a las convocatorias de CONACYT. Ese taller exactamente lo que se explicaba era cómo obtener un financiamiento, cómo elaborar un plan de trabajo y qué ventajas, qué estrategias, qué experiencia del instructor para poder nosotros generar nuestro propio proyecto tomando en cuenta ese taller. En ese taller generamos diversas propuestas, nos reunimos en equipos y ahí fue donde surgió el tema. Bueno, vamos a escribir algo sobre restauración, que es uno de los ecosistemas, porque en la cuenca del río hay zonas que han sido degradadas y es importante restablecerlas, ¿no? para que la continuidad de los procesos ecológicos y biológicos y sociales se siga andando de forma ordenada. Afortunadamente ese taller me ayudó mucho a poder plantear con precisión una propuesta y a su vez elaborar un plan de trabajo. En esa ocasión era algo piloto, ficticio, pero que sirvió de ayuda para que al año siguiente, 2020, exactamente en enero, sometiéramos la propuesta ya como tal a un programa del CONACYT llamado Elaboración de Propuestas de Proyectos de Investigación e Incidencia en el Conocimiento y la Gestión en Cuenca del Ciclo Socio-Natural del Agua para el Biel Común y la Justicia Ambiental. Esta demanda forma parte de los proyectos de PRONACYT en su parte de agua. La idea fue elaborar la propuesta, enviarla, someterla a la plataforma, tomando en cuenta la ventaja de que por ser un joven investigador tenía yo más la probabilidad y también la obligación como un joven investigador de aprovechar la oportunidad. Se elabora, se convoca a colaboradores del Colegio de la Frontera Sur y del Tecnológico de la Zona Olmeca y junto con mi cuerpo académico de ordenamiento ecológico. A su vez, esa propuesta se somete y es aprobada a los tres meses. La propuesta fue aprobada y con un financiamiento para cuatro meses. En esos cuatro meses, la idea era de elaborar ya un protocolo completo a partir de esa propuesta, pero un protocolo que fuera multidisciplinario y que a su vez, tanto de un aspecto de investigación científica como de un aspecto social, de incidencia, donde la comunidad, las instituciones, el gobierno y el sector privado también participaran y generaran un protocolo completo. Esta propuesta fue aprobada porque surge de la necesidad de atender un problema nacional, que es la degradación de los ecosistemas. En este caso estamos hablando de la selva, esa selva alta perinifolia que se ubica en las zonas altas de la cuenca del Grijalva y que a su vez impacta el ciclo hidrológico. Y como todos sabemos, ese ciclo hidrológico tiene repercusiones en la zona de llanura de inundación, exactamente donde está Villahermosa y otros municipios como Conuta y Centla. Por eso era la importancia de saber cómo estaba conservada la selva y por qué esa degradación de la selva está influyendo principalmente en los procesos de inundación. Los procesos de inundación que hemos tenido en el 2007, en la actualidad, recordando la del 2020, fueron una preocupación importante para nosotros y lo quisimos abordar de este aspecto, de que la inundación que hemos sufrido también es consecuencia de la degradación de la selva, siendo puntuales. Lo que nosotros buscamos es buscar un modelo integral donde se haga uso de la tecnología, de la ciencia y de la participación social. Un modelo que participe como un bloque más, como una aportación más, pero de gran importancia a resolver el problema de la deforestación de la selva y que a su vez esto ayude a regular los procesos de inundación en el futuro. Como había comentado, más allá de hacer un diagnóstico, más allá de zonificar las áreas importantes a reforestar o restaurar, se busca que exista pluralidad de saberes, es decir, que exista un universo de actores, que esos actores se transformen en sujetos sociales. Estamos hablando de sujetos que tengan la capacidad de resolver un problema, que tengan voz, que tengan mando, que tengan un liderazgo para poder convocar a otros sectores y que puedan todos en conjunto solucionar un problema. En este caso, el problema de la deforestación, llegar a un bien común. Esa es la intención de los pronaces. Que actores, como la universidad, como otras instituciones, como las comunidades, como el sector privado o el gobierno federal, nos transformemos en sujetos sociales, sujetos que tengamos la capacidad de actuar, dejar a un lado intereses particulares, dejar a un lado intereses más allá de lo económico, o de que solamente quiero lo mejor para mi área. Se buscan sujetos que todos en común compartamos un beneficio. En este caso, el beneficio de que no nos inundemos, de que la comunidad sean menores los procesos de inundación, de que los procesos de inundación afecten menos a las actividades industriales, agroindustriales, que afecten menos a las industrias, a los comercios, que afecten menos a las instituciones, que afecten menos a la población en general. Eso es lo que se busca cuando hablamos de un bien común. Un bien común que ayude, que sea justo. Y no solamente justo con las poblaciones humanas, también con las poblaciones no humanas. Ese es el propósito de PRONACES. Entonces, nosotros elaboramos un protocolo, fue aprobado, tomando en cuenta todos estos apartados. ¿Qué buscamos nosotros? Buscar formas viables para revertir la injusticia hídrico ambiental. Esta injusticia que provoca inundaciones a las comunidades, principalmente, y también a los sectores productivos, u otros sectores. A través de este proyecto queremos comprender, prevenir y revertir impactos que surgen a partir de las actividades económicas no planificadas y de los patrones de urbanización. Buscamos contribuir en la restauración de cuencas, principalmente del río, del río Sumacinta, de su vegetación reparia y otros tipos de vegetación. Para que a su vez, esta restauración, esta conservación de lo que llamamos nuestros servicios ecosistémicos de control, inundaciones, pues protege a la comunidad, protege a la población, protege a la fauna, frente a futuros eventos meteorológicos que provocan inundación. Como tal, tenemos un universo de actores que participan arduamente. Hasta el momento estamos conformados por ejidos, ejidos que pertenecen a Centla, a Jonuta, en Milano Zapata, Balancán y Tenosique. Tenemos participación de las comunidades productores. Tenemos algunas empresas que también se están sumando a este proyecto. Centros de investigación como UJAT, el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, el Colegio de la Frontera Sur, el Instituto Tecnológico de Centla y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. También estamos invitando a instituciones que tienen mucho que ver con la conservación de los ecosistemas y la prevención de los riesgos de inundación, como CONANFOR, COMESFOR, la CONAMP, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la CONAGUA y Protección Civil. Pero a su vez también están participando organizaciones civiles como COBIUS, que son una ONG que están trabajando arduamente en proyectos de reforestación, de conservación, incluso proyectos ecoturísticos en toda la región de Sumacinta, principalmente Junucta y Balancán, entre otras ONGs, también está el Colegio de Biólogos, también está el Grupo Punto Verde, entre otras organizaciones. Todos, como un universo de actores, queremos convertirnos en sujetos sociales que tengamos la capacidad de contribuir a la restauración de estos ecosistemas. para ello se elaboraron reuniones, se elaboraron dos tipos de reuniones, que prácticamente condicionadas, por la situación de la pandemia de COVID. nos reunimos en los ejidos, en las comunidades de cada uno de los municipios que fueron afectados por las inundaciones del 2020. Mediante la técnica de investigación participativa con diálogo de saberes, se elaboraron talleres donde la comunidad, hombres, mujeres, niños, generaron propuestas, pero primero que nada ellos explicaron cuál era el problema mediante árboles de problemas que se fueron dibujando en los pizarrones, por equipos, identificaron cuáles eran los principales problemas de la comunidad. En este caso ambiental, muchos consideraron que la inundación, luego se diagnosticó y muchos dijeron, bueno, pero ¿cuál es la causa de la inundación? Se habló de todo, pero muchos coincidieron en que la deforestación, antes aquí había una vegetación riparia, ahora ya no está, ahora el río llegó hasta nuestras casas. Obviamente tampoco hay fauna silvestre por la misma deforestación de la vegetación riparia, entonces para nosotros esta es una de las causas de que nos estemos inundando. Una vez que se lograron completar estos árboles de problemas y causas, entonces ahora fuimos, ¿cuáles serían las soluciones? Se abre otro árbol de soluciones y la comunidad coincide que hay que reforestar, hay que restaurar la selva, hay que declarar zonas que ellos consideran prioritarias como sitios de conservación, pero que a su vez también puedan ser conservadas, puedan ser aprovechados. Y surge por ahí la idea de que hay sitios que puedan ser, pueden ser utilizados como áreas ecoturísticas, pero con el fin de ser conservadas. Una vez que tuvimos esta serie de resultados, se trianguló y contribuyó a generar los objetivos específicos. También hubo una segunda reunión, esta fue ya a través de plataformas como Blue Jeans. En esta segunda reunión decidimos unirnos a otro proyecto Semilla, así se dice Semilla de Pronazos, porque todavía están en plena fase de estructuración. Este proyecto es el de análisis y proyección de inundaciones y sequías en la cuenca Grijalva Usumacinta. Esta fue propuesta por investigadores del IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Previamente discutimos, nos organizamos, tuvimos muchas reuniones y llegamos a la idea de que estos dos proyectos podrían fusionarse, porque prácticamente abarcamos objetivos similares, intereses similares, estamos estudiando problemas nacionales similares. Además, aprovechando de que lo que se busca es un universo interdisciplinario, se busca diversos saberes, caía como un anillo al dedo, funcionar estos dos proyectos. Entonces, se convocó a talleres en línea, ya en esos talleres participaron ya directivos de CONAFOR, de CONAFOR, de CONAM, de INTA, Protección Civil, hizo una participación estelar en las ONGs y también miembros de la comunidad que ya habían participado, líderes, participaron también en esta segunda reunión en línea y a su vez se llegaron a identificar problemas, se llegaron a establecer cuáles son las posibles soluciones. esta triangulación de resultados tanto de los talleres comunitarios, presenciados, como del taller ya interdisciplinario nos sirvió de punto de partida para establecer objetivos y metas. ¿Cuál es fue entonces? ¿Cuál es entonces la meta? ¿El objetivo general? Pues crear un modelo de restauración y conservación de servicios ecosistémicos, pero para cumplir con los requisitos de la convocatoria que es PRONACES, para cumplir con el objetivo principal que es buscar la incidencia, el ser interdisciplinario, la pluralidad, decidimos crear dos grandes objetivos, el objetivo de investigación y el objetivo de incidencia. En el objetivo de investigación nosotros como cuerpo académico de ordenamiento ecológico y análisis socioambiental tenemos la experiencia en los estudios de análisis de cambio de suelo, de teledetección, empleamos modelos geomáticos para diagnosticar, para investigar el pasado y para proyectar el futuro de la dinámica del territorio. Entonces, uno de los objetivos fue analizar el cambio de uso de suelo de toda la cuenca de Lelijalba, desde Tenosique hasta la desembocadura en Centla. Otro objetivo de investigación es, mediante modelos multicriterio, zonificar cuáles son esas zonas que por sus características ambientales, ecológicas, económicas, son prioritarias para ser restauradas. A su vez, también, otro objetivo de investigación es el de simular qué pasaría si en los próximos 20, 30 años continúa la deforestación de esta cobertura vegetal, cómo influiría en nuevos eventos de inundación, o qué pasaría si llegamos a los objetivos de restaurar grandes zonas, qué pasaría, cuál sería el escenario catastrófico si se siguen dando los mismos patrones de camiso de suelo, y cuáles serían los escenarios benéficos, si se restaura la selva, como es lo que buscamos nosotros en estos proyectos a un corto y mediano plazo. Sin embargo, como el mismo proyecto, la misma convocatoria lo dice, no basta solo con diagnóstico, no basta solo con usar lo que nosotros conocemos como investigación básica o aplicada. Hace falta también la intervención de otros sujetos, hace falta también la opinión de las empresas, hace falta la opinión de los sectores institucionales, hace falta la opinión de otras instituciones, hace falta la opinión de la comunidad, de la población, de hombres, de mujeres, hace falta integrar el sentir de ellos. Entonces, de allí es que surgió este objetivo, este otro gran objetivo que es de la incidencia. Y bueno, y uno de los objetivos de la incidencia es que se sigan, se seguirán llevando a cabo más talleres en las comunidades, se seguirá más integrando a la comunidad, a los pobladores, a las instituciones, a las ONG, a que continúen replanteando el problema, a que continúen replanteando cuál es la solución más viable, ¿no? Que a todos nos convenga. Se busca también como una propuesta de incidencia elaborar un modelo de ordenamiento ecológico territorial que surja a través de estos talleres. Que este modelo lo generemos entre todos, donde haya una toma de decisión, donde la comunidad, donde todos los actores decidan dónde se debe restaurar, dónde no es necesario restaurar, dónde sí se puede aprovechar, de qué forma vamos a reforestar. Digo, restaurar, de qué forma vamos a revertir el proceso de degradación actual, qué actividades podemos implementar. Otras propuestas que, de hecho, también fueron ya planteadas como muestras de cómo poder revertir los procesos de degradación son actividades de reforestación de la vegetación riparia. Esto surge a partir de los talleres de la comunidad que ellos están seguros que esas acciones pueden ayudar a evitar que las crecientes puedan volver a su casa, a su vez de que comentan que también puede ayudar a volver a reintroducir fauna que ya no está. Otros, por ejemplo, en la región de Balancán comentan que es necesario generar un proyecto ecoturístico en zonas que ellos saben que hay el potencial. Entonces, estas propuestas fueron llevadas a cabo a una siguiente fase. Esta fase es la del financiamiento a tres años. Sin embargo, para obtener este financiamiento a tres años, regresamos nuevamente con el proyecto del INTA y decidimos fusionarlo para hacer un solo proyecto. Entonces, este proyecto ahora es de restauración pero tanto de la cuenca de la luz de la cinta como del Grijal. Actualmente se encuentra en proceso de revisión y esperamos que para enero tener un resultado que sea benéfico y podamos continuar con estas actividades de investigación y de incidencia. Qué interesante lo que nos platica ya que tiene una gran trascendencia el poder conocer cómo ha sido esa experiencia de llevar a cabo investigación pero también que incida en esta zona tan importante para el desarrollo como bien decía usted de la naturaleza pero también del sector económico socioeconómico de nuestro estado. ¿Cuál ha sido ese reto tan complicado o el cual les ha costado mucho más en el desarrollo de este importante proyecto doctor? Como todos sabemos la pandemia del coronavirus fue una limitante sobre todo porque se buscaba en principio hacer grandes talleres con gran cantidad de personas y que llegaran todos los interesados las ONGs y las universidades y los directivos no se pudo por las condiciones por lo que tuvimos que replantearnos si iba a ser por plataformas digitales o presenciales pero a su vez con las plataformas presenciales tuvimos un problema de que en la comunidad era más difícil tener acceso a internet iba a ser más difícil otro gran problema que encontramos era de que no estábamos vacunados todavía eso fue en el mes de marzo todavía no estábamos vacunados y pues era otro reto ¿no? otro problema fue que había habido inundaciones en el mes de octubre y noviembre por lo que muchos accesos estaban totalmente destruidos al menos para llegar a con nota fue difícil poder acceder entonces toda esta gama de limitantes nos hizo replantear pues primero que nada el taller en línea que fue exitoso y pues hacer la prueba ¿no? de cómo nos iba a ir presencialmente con la comunidad con todas las medidas sanitarias ¿no? el cubrebocas el gel el número limitado el periodo de tiempo ¿no? el el doctor Gilberto Pozo Monturi de Cobius fue un gran una gran ayuda nos ayudó demasiado para poder tener acceso a las comunidades de Jogotabalancá definitivamente él nos ayudó para poder contactar a los líderes y a los principales actores ¿no? de esas regiones fue exitoso otro otros investigadores que también nos ayudaron fueron de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco ellos tenían la experiencia ya en incidencia tenían ya la experiencia en el diálogo de saberes en la investigación de acción participativa ellos nos ayudaron a poder realizar los talleres a crear los árboles de problemas y de soluciones en cartulinas mapas de cómo era la comunidad en el pasado cómo era actualmente y cómo ellos se visualizaban en su comunidad en el futuro todas estas técnicas de comunicación fue extraordinario aprendí mucho en ese aspecto nunca había yo dirigido un taller comunicarse también era un reto para mí de forma que todos llegáramos al mismo a los mismos acuerdos fue interesante y se logró estuvimos en comunidades de Balancán de Junotas de Tenosique fuimos hasta la sierra de Tenosique estuvimos en la reserva de la biosfera Pantanos de Centla otro gran actor que nos ayudó a poder realizar estos talleres fue el director de la reserva de Pantanos de Centla y de y del cañón de los sumacintas el biólogo Romero Gil entonces ahí se ve ahí se ve el interés de estos actores que bien la situación de la pandemia limitó mucho que pudiéramos verlos realmente no vi a nadie fue difícil verlos a estos actores pero sí pude ir a campo con los investigadores de la intercultural de Tabasco y pude conocer también a estos representantes de la comunidad ese fue el reto el poder evitar hacer las cosas con todas las medidas de higiene otro problema que también pensamos que iba a ser una limitante es la inseguridad sin embargo no hubo problema de inseguridad en las carreteras para nada todos tuvieron un plano seguro eso sería todo muy bien doctor vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más información esto es UJAT con ciencia muchísimas gracias amigos por continuar con nosotros a través de radio UJAT 107.3 FM voz universitaria esto es UJAT con ciencia y antes de continuar con el doctor Miguel Ángel Palomeque vamos a darle la bienvenida a un invitado que nos llena de mucho gusto que también es profesor investigador de la división académica de ciencias biológicas profesor de la licenciatura en agua le damos la bienvenida al doctor José Ángel Gaspar Génico quien nos va a platicar pues precisamente de esta licenciatura doctor bienvenido ¿cómo le va? muy bien y muchas gracias por la invitación pues estamos contentísimos de que nos pueda platicar sobre los detalles de esta licenciatura que es muy importante cuéntenos de qué se trata este plan de estudios en nuestra universidad mire este en este caso la licenciatura del agua es una novedad a nivel mundial me refiero que hay muy pocas licenciaturas a nivel mundial que estén enfocadas específicamente a este recurso que es el agua un recurso muy importante para la vida humana y que actualmente está presentando una escasez muy fuerte a nivel mundial afortunadamente en el estado de Tabasco contamos con recursos naturales donde podemos decir que contamos con agua los 365 días del año pero lo cual no es cierto también estamos presentando problemas de sequía la licenciatura del agua está enfocada a que el alumno pueda tener un amplio panorama sobre este recurso significa dónde está cuánto agua hay qué problemas tiene qué se está haciendo para resolver cada una de estas problemáticas esta licenciatura es de cuatro años y medio pudiendo ser menos tiempo si es que el alumno lleva más materias ¿qué materias son las que se pueden cursar durante estos cuatro años doctor? en el caso de la licenciatura del agua podemos llevar materias por ejemplo como economía del agua por ejemplo la materia de economía del agua nos dice yo quiero realizar un proyecto para poder darle agua a una comunidad ¿cuánto dinero requiero para poder dar ese servicio ininterrumpido los 365 días del año con agua de calidad? cuando decimos agua potable normalmente pensamos que es el agua de la llave como comúnmente lo conocemos es el agua que ingresa a nuestra casa por la tubería y cuando ingresa así normalmente decimos es agua potable lo cual no es cierto para que sea un agua potable esta agua debe de ser tratada con tres cuestiones básicas una de ellas es la dureza del agua en composición química la otra es en cuestiones biológicas y la otra es en cuestiones físicas en cuestiones de arenillas arcillas y por eso cuando a veces el agua está llegando a las comunidades el agua sale amarilla o sale de color gris o café porque lleva compuestos de arcillas esta agua no es potable para poder saber cómo dar este tipo de servicio el alumno aprende a identificar qué se requiere y cuánto va a costar eso para poder dar el servicio esta materia se llama economía del agua dentro de estas para poder llevarla previamente el alumno debió haber conocido otros conocimientos como por ejemplo cómo medir el agua que se conoce como metrología hay aspectos de legislación puesto que para dar un servicio de agua por ejemplo se puede perforar un pozo profundo o semiprofundo pero tampoco es de que se haga una perforación y ya estamos teniendo agua se tiene que solicitar un permiso ante las instancias correspondientes ¿por qué? porque el recurso es de la nación pero para hacer uso de él hay que solicitar un permiso llevamos una materia que se llama consultoría en legislación y normatividad en agua hemos tenido casos en la república mexicana en el estado de Tabasco de gente que produce plantas que produce animales para el consumo humano pero que han recibido en algunas ocasiones alguna multa por no haber solicitado un permiso adecuado se requiere todo un procedimiento todo eso lo conocemos en esta materia de lo que es consultoría y legislación y normatividad en agua también tenemos otras materias como es sistemas y procesos hídricos desarrollo de proyectos de investigación conceptualización de procesos químicos en el agua y algo muy interesante en nuestra carrera es que nuestros alumnos realizan sus actividades todo en línea hablando de eso mismo como es el desarrollo de las actividades es en línea pero va a ser un modelo híbrido como va a ser el desarrollo de las materias la licenciatura en agua es 100% en línea esto significa que el estudiante que tenemos en eso tiene las siguientes cualidades él puede conectarse en cualquier hora del día en que su horario le permita puede trabajar los fines de semana también debido a que está organizado por módulos y estos módulos ya tienen localizado los componentes de las materias las tareas que va a realizar las explicaciones de cómo va a poder utilizar los materiales en línea esto nos confiere una gran cualidad en muchas ocasiones muchos de nuestros alumnos están trabajando son madres de familia padres de familia y requieren de unos tiempos para poder atender esas esas actividades que realizan de manera cotidiana pero no pueden estudiar a veces una carrera nuestra carrera si les permite eso pueden trabajar pueden realizar sus actividades de manera cotidiana y ellos se conectan en cualquier momento a diferencia de las clases híbridas en las clases híbridas hay un horario aún a pesar de todo en el que los alumnos se conectan y tienen una sesión con su docente aquí no ¿por qué? porque en ese caso la persona ya tendría que dejar de hacer su actividad para conectarse en ese momento eso no significa que no tiene ningún contacto con su profesor por supuesto que lo tiene puesto que hay una área de chat hay una área donde se realizan preguntas y puede conectarse con su profesor también puede comunicarse con sus compañeros de clase sin embargo esto hace que nosotros podamos trabajar completamente en línea bien doctor ¿cuál es el perfil de egreso entonces de los interesados en estudiar esta licenciatura en agua después de cuatro años o menos del desarrollo de su estancia por la universidad? gracias muy amable mire fíjense que en este caso nuestros alumnos de la carrera aún no tenemos ningún egresado puesto que es una carrera realmente nueva sin embargo su perfil es muy amplio como le comentaba hace un momento lo que es el agua es el principal alimento del ser humano y su necesidad actualmente es en todos los ámbitos tanto en cuestiones de proyectos para poder utilizar agua para consumo humano así como para el manejo del agua en la industria estos profesionales del agua van a poder trabajar en instancias gubernamentales van a poder trabajar en despachos privados van a poder ser profesores incluso del área donde se requiere el manejo del agua su abanico de oportunidades es muy amplio van a ser los primeros profesionales capacitados en manejo del agua a nivel estatal y desde si yo a nivel nacional es la segunda carrera que hay en materia del agua pues que interesante se escucha todo lo que nos está platicando doctor y ojalá muchas personas que nos estén sintonizando en estos momentos se interesen en participar en el plan de estudios de la licenciatura en agua y nuevamente entonces invite a todo el público a todo el auditorio de OJAD conciencia para que considere estudiar esta licenciatura la invitación está para todos en este caso quiero comentarles que tenemos alumnos que son del estado de Tabasco pero también tenemos alumnos que son de otros estados de la república mexicana se han integrado con nosotros porque han visto que es una oportunidad de formarse en esta temática es un tema muy novedoso con amplias oportunidades laborales pero sobre todo también tenemos esta parte de que puede participar toda persona independientemente de su edad de su actividad que esté realizando actualmente no hay ningún problema en ese sentido nosotros los invitamos y por supuesto les invito a que nos escriban a un correo electrónico pueden enviarme un mensaje a mi teléfono por favor anótenlo es el 9931 96 84 61 también pueden enviarme un correo electrónico en este caso los invito a que me escriban a genico 220 arroba gmail punto com con gusto atenderé todas sus inquietudes sus comentarios preguntas realmente estamos en crecimiento necesitamos gente nueva como ustedes y cuando digo nueva no me refiero exactamente a la edad sino me refiero a que pueden venir de todos los ámbitos la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco abre sus sus puertas para que ustedes puedan ingresar dándoles el mejor de los apoyos contamos con un personal calificado altamente calificado la división este ha colocado en la licenciatura en agua más del 50% de su plantilla en el que tiene el grado de doctor y están especializados en cada una de las materias que se están impartiendo dentro de esta licenciatura los invitamos a que se sumen a nosotros estoy seguro que va a ser una aventura muy buena para ustedes y una formación completa para ustedes pues muy bien doctor muchísimas gracias no sé si desee agregar algo más antes de que continuemos con el programa también claro que sí agregar algo agradecer realmente estos espacios que nos permiten llegar a un público numeroso realmente los felicitamos por su enorme trabajo dedicación a toda nuestra audiencia también los invitamos a que participen se sumen les comento que esta parte de la formación humana no termina cuando decimos ya ya cumplí mis 40 50 años de edad no realmente podemos trabajar en todo tiempo las tecnologías de la información nos están permitiendo actualmente tener una formación de calidad se sigue construyendo día con día puesto que hay limitantes todos sabemos que esta pandemia nos ha dejado muchos problemas pero también muchos éxitos y de esos éxitos pues parte de ellos es este el desarrollo de las tecnologías de la información enfocadas a la educación a distancia aprovechémosla la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco extiende un documento serio profesional con alta validez a nivel nacional en relación a esta carrera y a todas sus carreras también pues agradeciéndote nuevamente deseándote un buen día y a todos también un magnífico día muchísimas gracias doctor igualmente a usted y que ojalá muchas personas se interesen y se inscriban en ese plan o como bien menciona en cualquiera de los planes de estudio de nuestra alma amateur y les repito auditorio nos acompañó en este segmento el doctor José Ángel Gaspar Genico profesor investigador de la DAC Biol de la licenciatura en agua ahorita regresamos no se desconecten encuentra más contenido en redes sociales síguenos en facebook twitter y youtube como ciencia y tecnología ujao muchísimas gracias auditorio por continuar con nosotros estamos a través de radio UJAT 107.3 FM voz universitaria soy Adrián de Dios esto es UJAT con ciencia seguimos platicando con el doctor Miguel Ángel Palomeque profesor investigador de la DAC con este tema modelo para la conservación del río Usumacinta qué interesante doctor también el aprendizaje que usted se lleva en esta misma situación y nos gustaría saber más sobre el futuro de este proyecto que ahora parece un panorama distinto en cuanto al acceso a los lugares hacia dónde pretenden llevar este proyecto que tiene una injerencia como bien decía usted y remarcarlo nuevamente en el ámbito de la naturaleza pero también en la multiculturalidad multidisciplinario que están abocándose a eso doctor muy bien el futuro es una pieza clara estamos hablando de 2022 23 y 24 que es el periodo en el que pretendemos obtener el financiamiento externo cuál es la ventaja de que nos hemos fusionado nos hemos fusionado con otro proyecto por lo que nuestra capacidad de investigación y de incidencia y de comunicación con los demás sectores se duplicó al grado de que de que habrá más conocimiento habrá más hay más preparación técnica científica y habrán más actores involucrados otro futuro que nosotros esperamos que va a ser benéfico es de que al estar todos vacunados ya podremos reunirnos en las comunidades y no solamente los representantes ejidales sino también las autoridades también las ONGs y también compañeros investigadores esa es otra gran ventaja del futuro ¿no? ¿qué es lo que visualizamos nosotros si logramos tener esta propuesta ya aceptada aprobada? primero que nada institucionalmente buscamos que el proyecto sea financiado que el proyecto abra el camino para nuevos artículos de investigación manuales libros memorias que dé la pauta a generar congresos de divulgación sobre la restauración de los ecosistemas del manejo de cuencas estamos conscientes de que abrirá la oportunidad para nuevos tesistas tanto de licenciatura maestría y posgrado también podrá abrir la oportunidad para cátedras con ACID para poder invitar investigadores de otras instituciones del país o del extranjero a que participe con nosotros también podrá abrir la oportunidad para postdoctorantes hay una gama de beneficios tanto para nuestro cuerpo académico para la institución como también para la comunidad de que se lleven a cabo más talleres de que se lleven a cabo más más relaciones entre la comunidad y las instituciones y las autoridades se busca de que se lleven a cabo las actividades de reforestación a orilla del río en la parte de Jonota se busca que esta experiencia contribuya en gran parte a mitigar los efectos del cambio climático que nuestra región genera que contribuya a atender el problema de la biodiversidad en la cuenca como lo ha dicho al principio que beneficie al bien común a todos y a la justicia hídrico ambiental y principalmente que contribuya a la divulgación que es lo que lo que buscamos lo que ustedes como medios de comunicación también buscan que se divulgue este conocimiento de esta experiencia científica y de incidencia y que llegue a la comunidad de Lujar a los estudiantes y al público en general buscamos estas experiencias que se sigan replicando y que a su vez estas experiencias estos métodos se puedan replicar en otras cuencas del país que también es otro objetivo de PRONACES que se atienda el problema nacional que este problema nacional sea trabajado por todo un mundo de un universo de actores que todo este universo de actores logren destruir esas barreras ¿no? políticas, económicas de intereses particulares se busca romper con esos obstáculos y a su vez se busca de que esta experiencia se replique en otras cuencas del país esos son los cuatro objetivos de los PRONACES eso sería todo algo que nos gustaría que nos platique son estos indicadores de la pérdida de biodiversidad en los cuales ustedes llegaron a realizar este estudio ¿hubo algún cambio en este tiempo en el cual ustedes empezaron a desarrollar sus actividades? en la parte científica técnica es donde el cuerpo académico tiene amplio conocimiento nosotros hemos estudiado el pasado de la cuenca e incluso hay proyectos afines como el de patrones ecogeohídricos que ya han evaluado que ha habido una serie de impactos en esta zona alta que afecta a la zona baja donde estamos ¿no? como indicador las inundaciones del año pasado nos sirvió de mucho para identificar esas comunidades donde era importante realizar los talleres y donde es importante incidir eso fue un indicador muy fuerte que nos ayudó a generar esta propuesta otro indicador también fueron los talleres esos árboles esos mapas que en grupos se generaron todo esto lo tenemos triangulado ya en forma de esquemas en forma ya de tablas estos indicadores nos ayudaron a poder establecer que es importante entonces llevar a cabo un proceso de restauración y de conservación obviamente sin dejar a un lado el diagnóstico previo el diagnóstico de los escenarios de lo que ocurre si no se llevan a cabo estas acciones de conservación y de restauración ¿qué nos puede aconsejar? igual ya para irnos acercando al final de esta maravillosa charla ¿cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? muy bien yo considero que una de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos es el de organizarnos el de ser actores que nos convertamos en sujetos sociales que sepamos pedir solicitar exigir ¿no? a las autoridades pero que también sepamos documentarnos que sepamos indagar cuál es la problemática real que está generando que se pierda la selva que se pierda la vegetación riparia y que nos estemos inundando es necesario que sepamos consultar conocer el problema y de qué forma pues atendiendo los medios de comunicación atendiendo la información que hay en nuestro acervo bibliográfico técnico y científico de la universidad y de otras fuentes que nos acerquemos a las ONGs que nos acerquemos a los actores que administran las instituciones en materia ambiental y de protección civil y para que a su vez nosotros podamos tener las herramientas de poder solicitar exigir un pare un paro de tener un poco esta degradación de nuestros mantos acuíferos como ciudadano creo que es la mejor es un consejo que nos enteremos que nos empapemos del problema real no de información inventada no la información no está en realmente como muchos creemos en las redes o porque alguien lo dijo no la información está en el acervo científico técnico en las instituciones y en medios de comunicación oficiales hay plataformas para poder solicitar intervenciones también saber usarlas saber cuáles son las adecuadas para que las las autoridades puedan escucharnos una de las ventajas de esta coalición entre dos proyectos es de que tanto va a abarcar toda la zona del Grijalva y del Sumacinta es de que en Villahermosa y en muchas zonas urbanas también se van a realizar talleres entonces ahí sí vamos a poder invitar estudiantes amas de casas empresarios que han sido afectados por las inundaciones en la zona urbana comerciantes cada vez va a ser más integral este proyecto gracias a esa fusión que le estamos dando lo más probable es de que busquemos colonias de aquí de Villahermosa donde se lleven a cabo nuevos talleres y tengamos más pluralidad de participación de la ciudadanía muchas gracias doctor esta misma pluralidad que usted nos menciona desde un principio con la participación de los institutos y otras comunidades también que participan en el desarrollo de mejores proyectos como este de este modelo integral y doctor estamos llegando al final de esta charla no sé si desee algo más antes de que nos despidamos pues yo agradezco a todo este equipo de investigadores con la cual cuenta la DAC-Biol el doctor Alberto Galindo el doctor Miguel Alberto Magaña que han sido un fuerte pilar para el desarrollo científico pero también agradezco al doctor Gilberto Pozo Montuí y a los investigadores del ITSO por acercarme al diálogo de saberes que era un campo que desconocía también agradezco a la dirección de investigación por todo el apoyo administrativo y financiero que se llevó a cabo y principalmente a Luján porque al ser una institución académica y científica líder en la región fue nuestra carta de presentación tanto con PRONAS con ACIR como con las comunidades y de esa forma el trato que hemos recibido en todos los diferentes niveles y en todas las diferentes regiones zonas donde hemos estado nos han tratado excelentes y sé que si el proyecto es aprobado tendremos muchas más experiencias es todo muchísimas gracias doctor y en efecto esperemos que no solo quede aquí sino que como bien menciona usted la incidencia de la ciencia en las comunidades tenga ese alcance de poder transformar los escenarios y buscar mejoras para para el pueblo no nada más para esa zona sino para todos el conjunto que quiera participar sumarse y muchísimas gracias por parte del equipo de UJAD Conciencia gracias doctor muchas gracias y bueno auditorio muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla les recuerdo el nombre de nuestro invitado de lujo el doctor Miguel Ángel Palomeque de la Cruz profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas y platicamos sobre este tema modelo para la conservación del río Usumacinta del proyecto modelo integral de restauración y conservación de servicios ecosistémicos para la cuenca baja del río Usumacinta agradecemos por supuesto a la DACBIOL y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica les agradecemos enormemente por habernos sintonizado una ocasión más aquí en su programa favorito UJAT Conciencia soy Adrián de Dios y recuerden UJAT estudio en la duda acción en la fe Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría